Cumbia pa' bailar la noche entera Cumbia pa' gozar, cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar con mi morena Y darle una y otra y otra vez Y darle una y otra y otra vez Cumbia pa' bailar la noche entera Cumbia pa' gozar, cumbia pa' bailar Cumbia pa' gozar con mi morena Y darle una y otra y otra vez Y darle una y otra y otra vez Música 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 Música